Yo voy a cumplir ya casi unos 30 años de experiencia en el sector y nunca había visto algo así. Antes de que llegara el coronavirus, nosotros despinchábamos más o menos 60, 70 llantas. Y después de que llegó el coronavirus, despinchábamos más o menos unas 10 llantas. No se me pasó por la mente que una situación de estas llegara a nuestro país e hiciera lo que hizo. Mi mayor preocupación fue perder el trabajo, pues obviamente soy madre de cabeza de familia, tengo una hija que depende de mí y mi madre también. Es una crisis extremadamente grave, la más grave que hemos tenido en la historia mundial. El 2020 quería parecerse a los años anteriores. Las playas, colegios, hoteles, aeropuertos, el tráfico de las ciudades reflejaban el movimiento de la economía, que con los problemas de siempre crecía entre el 3 y el 5 por ciento, inclusive más que nuestros vecinos. Así arrancaba el año para Juan Guillermo Sánchez, quien administra un negocio familiar de cuatro bombas de gasolina, donde trabajan 70 personas en Bogotá. Para los meses de enero y febrero, nuestro negocio reportaba ventas normales. Y así arrancaba para Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia que en un año normal le puede aportar al país 40 billones de pesos. El año empezó bastante bien, Víctor. De hecho, nosotros teníamos un presupuesto de inversiones de hasta 5 mil 500 millones de dólares. Habíamos hecho el presupuesto de la compañía 57 dólares el barril Brenta. Pero en marzo llegó el coronavirus y todo cambió. Llegó la cuarentena. La economía se vino al piso con una contracción del 20 por ciento en abril. La economía entró a cuidados intensivos. Estamos en la planta mansilla de Ecopetrol ubicada en Facatativá, Cundinamarca. Aquí los combustibles llegan después de viajar por tuberías 300 kilómetros desde Barranca Bermeja y son distribuidos desde aquí a todas las estaciones de servicio de la capital de la República, a la estación de gasolina de Don Juan Guillermo y a todas las que quedan en el centro del país. Aquí los empleados de Ecopetrol fueron testigos de cómo se apagaron muchos motores de la economía. Ingeniero, ¿aquí qué queda? ¿Esto qué es? Es el centro integrado de operaciones de todo el sistema de transporte de crudos y de productos del grupo Ecopetrol. Imaginémonos que es como la torre de control de todos esos sistemas de transporte para el país. ¿Y ustedes aquí qué pudieron ver sobre el consumo de combustibles de los colombianos en los momentos más críticos de la pandemia? Durante los meses más difíciles, en particular abril y mayo, caímos de un volumen normal de ventas en gasolina, diésel y jet de 300 mil barriles, alrededor de 100 mil barriles. ¿Qué tal la inicia? ¿Cero 100 mil diésel? En nuestra organización atendíamos diariamente aproximadamente entre 4 mil y 4 mil 200 vehículos y durante la época de la pandemia llegamos a atender 700 vehículos diarios. Por ese coma inducido para contener la propagación, todo se volvió histórico. La caída de la economía, 5 millones de nuevos desempleados, miles de empresas destruidas. No eran necesarias las cifras, bastaba con asomarnos a la ventana para entender que estábamos en la peor crisis económica de nuestras vidas. Sin más opciones, los hogares llegaron al límite. Un poco más de 5 millones de personas dejaron de comer 3 comidas al día el año pasado a comer solo 2 comidas al día. Para ANIF, los trabajadores han perdido ingresos por más de 26 billones de pesos. Y para FEDESARROYO, retrocedimos una década en pobreza y 5 años de crecimiento económico. Podría implicar que 3.1 millones de hogares adicionales entrarían a condiciones de pobreza. La contracción económica del segundo trimestre fue del 15,8%, la mayor caída de todos los tiempos. Y aunque empezó la reapertura gradual, el taxímetro seguía corriendo, dejando un saldo negativo difícil de recuperar. ¿Cuáles fueron las pérdidas para su sector durante los más de 5 meses de cuarentena? 2 millones 280 mil puestos de trabajo perdidos, que significa el 56% del total de los puestos de trabajo en la economía colombiana. Y las pérdidas totales que arrojó, digamos, la falta de actividad y ese costo de oportunidad fue aproximadamente 58 billones de pesos en el sector del comercio. Durante estos meses la hotelería perdió 6 billones de pesos, 1.2 billones por cada mes, 34.600 empleos se perdieron. La ocupación estuvo por debajo del 2%, así que la situación fue bastante dramática. Estimamos que hemos tenido unas pérdidas de 3 billones de pesos en lo corrido hasta el mes de agosto. Las pérdidas se estiman en 3,6 billones de pesos. Esto se tradujo en una pérdida de 320 mil empleos directos en el país. Son cerca de 1 billón 200 mil pesos en pérdidas durante todo este tiempo de cuarentena. Afortunadamente, pues hasta la fecha no se ha cerrado ninguna empresa de transporte municipal de pasajeros. De los 41 mil locales que les refería, cerca de 5.300 han cerrado sus puertas durante estos cinco meses. La manufactura, la construcción, los combustibles, todos los sectores sufrieron. El momento más difícil después de que empieza esta pandemia es cuando empiezan a decretar los ciclos de 14 días que el gobierno empezaba a proyectar 3, 4, 5 días antes y donde no había circulación vehicular. Es difícil cuando tenemos alguna persona de la compañía enferma. Hemos tenido algunos empleados que han fallecido a causa del COVID y yo creo que esos son los momentos más duros. También fue duro desde el punto de vista de desempeño cuando vimos los precios negativos en abril. Con ese bajonazo del petróleo, se fueron gran parte de los ingresos de la nación. Esto se traduce necesariamente en unas pérdidas de alrededor de 3 billones de pesos para las regalías. Y el efecto fiscal lo vamos a ver el próximo año. Dependiendo de cómo termine la producción a diciembre 31, los recursos que dejará de recibir el gobierno nacional el próximo año se estiman entre alrededor de 10 y 12 billones de pesos. Aunque el gobierno dice que se están destinando más de 110 billones de pesos para atender la crisis económica, ayudando a personas y empresas, muchos consideran que es insuficiente. Piden un esfuerzo mayor. Que cuanto antes dispongamos de las reservas internacionales a los efectos de tener los recursos necesarios para salvar la pequeña y la mediana empresa. Con tantas necesidades y menos recursos, el gobierno está pidiendo préstamos inclusive al Fondo Monetario Internacional. Pero la casa hay que ponerla en orden. Hay que reanimar la economía, recuperar los ingresos, seguir recuperando el empleo y pagar las históricas deudas adquiridas durante la pandemia para evitar una rebaja en la calificación crediticia. Yo puedo decir que hay un 50% de probabilidad de perder valor de inversión. ¿Qué se debe hacer para reactivar la economía, para recuperar todo lo perdido? Yo he venido hablando ya hace algún tiempo de un beneficio que podría ser de unos 500 mil pesos por familia para aquellos hogares que no tengan a alguien y que ganen por lo menos un salario mínimo. Colombia ha tenido un esfuerzo importante en términos fiscales para impulsar el gasto de infraestructura y debe continuar en este esfuerzo. No solamente por el tema de recuperación económica que tiene un impacto positivo sobre creación de empleo y el sector construcción, sino porque apunta a reducir las brechas de infraestructura que son uno de los principales causantes de la menor productividad que tiene América Latina. La contracción económica del tercer trimestre fue del 9%, mejorando frente al segundo trimestre, mientras algunos expertos coinciden en que se necesitan reformas que serían muy polémicas para lograr una plena recuperación. Las reformas tributarias y pensiones se reconocen importantes en Colombia desde hace tiempo y de alguna manera también adquieren mayor importancia aún en una coyuntura que requiere prácticamente reformular el país. La reforma más importante es la del gasto público. Antes que la tributaria, antes que la pensionada, antes que la laboral, el gobierno es un pésimo gastador. No saben qué gasta, no saben cuánto compra ni a qué compra y es muy ineficiente y nos hace pagar muchos impuestos y endeudarnos en mucho, en un inmenso valor para pagar gastos ineficientes. Luego de este inventario de pérdidas económicas, de momentos tan difíciles, Juan Guillermo seguirá apostándole al país, seguirá vendiendo combustibles, intentando recuperar los empleos que tuvo que suspender. Y la economía del país se reactiva, para mí, en mi concepto, con lo que le digo. Unos créditos a largo plazo, supremamente blandos, en donde la mayoría de las personas tengamos acceso, ya sea a nivel personal, a nivel empresarial, pero no con preferencias. Y aunque Ecopetrol tuvo que apretarse el cinturón ajustando su presupuesto, seguirá haciendo lo propio, garantizando el suministro de combustibles, la autosuficiencia energética de Colombia y las inversiones. Y en los próximos tres años, 2020, 2021, 2022, entre 11 mil y 13 mil millones de dólares. El 80% de esa inversión se hará en Colombia. Recuperar lo que la pandemia se llevó está en manos del autocuidado, de la ciencia y de los acuerdos en la sociedad para que las reformas logren sacarnos de este abismo económico. La comisión de la ciencia y de los acuerdos en el abismo económico. Bueno, esto fue a una земля. Gracias por ver el video